En el Centro Multimedia hay un Pong, pero que se ha hecho una actualización de un experimento de 1991. El primer experimento venía a decir que las máquinas nos ayudarían a tomar consensos colectivos de una forma rápida y al final quien está tomando todas las decisiones son los algoritmos. En este caso, se ha digitalizado, hay un videomapping y la gente puede conectarse con sus móviles. Todos en conjunto tienen que decidir cómo van a mover la pala, pero en este caso contra la máquina, para ver si somos capaces de vencer también al algoritmo y tomar decisiones más humanas. Esto es intergeneracional. No importa si son niños, adolescentes o personas adultas, todos pueden jugar porque hay una diversidad que ni siquiera nos imaginamos. No es necesario empezar en el España y terminar en el Seminar, sino que puede ser al revés. Y puede ser incluso varias sesiones de visitas. Pues todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!